Omani García, la fábrica de él, la fábrica de él, la fábrica de él, la fábrica de él, le voy a hacer la historia víncula, sensato pa' que la conozcan Y unida me se está servida, la sopa está caliente, vení pa' solar la boca Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio Omani García, queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me vale el taxi, yo, 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 yo me vale el taxi Ella está por del financiero, no me importa si está clazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi, yo, 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 me vale el taxi No me importa si es casada, no la quiero pain Philippe, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale el taxi, yo, 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 yo me vale el taxi En el taxi, la conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, joder mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero Pero visa que chula, lula, con culo de mula Y no le tengas dudas, ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, si, hace vino Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella está con un ensinante, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi No me importa si es casada, no la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare el taxi Yo, 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 yo me pare el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Sí, ¿can I get a kissy? ¿can I get a jiki? You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de dominiki Te pone kinky You put it in places That I will never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Daña Mida Musa Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así Ella está con el cine No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así No me importa si es casada No la quiero brindar Pero yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así Ella hace de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella hace de todo, 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 ella sabe de todo, 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 la fantástica de E.M.I.T.O. Le voy a hacer la historia a B.I.P.U.L.A. Sensado pa' que la conozcan. Y unida me se está servida, la sopa está caliente, ready pa' sobrar la boca. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace de todo, 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 ella sabe 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 de todo, 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 ella sabe de 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 todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 Porque ella hace wine Todo está bien Porque ella hace wine